Berlín, Alemania. El jugador del Arsenal Mesut Ozil anunció este domingo que abandona la selección alemana de fútbol debido al racismo. En las críticas que recibió por aparecer en una fotografía junto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con mucho dolor y después de muchas consideraciones sobre lo acontecido, no seguiré jugando para la selección alemana mientras tenga este sentimiento de racismo e irrespeto, señaló en un largo comunicado publicado en Twitter el jugador de origen turco. The past couple of weeks have given me time to reflect and time to think over the events of the last few months H.S. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. www.pick.twitter.com.wpwrlhxx74.mesutocil.mesutocil1088.22 de julio de 2018. Campeón del mundo en 2014 y hombre clave para el seleccionador Joaquim Lowe. Ozil ha marcado 23 goles en 92 partidos con la Mannschaft. El media punta rompió este domingo su silencio tras haber estado en el centro de la polémica durante la Copa del Mundo por su foto, junto al también internacional de origen turco Ilkay Gündogan, al lado del jefe de estado, en plena campaña electoral para su reelección, finalmente obtenida. Fotografía de Ozil junto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, AFP Los dos jugadores fueron muy criticados, especialmente tras la eliminación en la primera fase de la Mannschaft. Algunos les acusaron de falta de lealtad a Alemania, incluso el manager del equipo Oliver Bierhoff dijo, debíamos saber pensando en privarnos de él o Zil deportivamente, como mucha gente, mis raíces van más allá de un país. He crecido en Alemania, pero mi historia familiar tiene sus raíces sólidamente arraigadas en Turquía. Tengo dos corazones, uno alemán y otro turco, señaló el medio del Arsenal en su comunicado en Twitter, dividido en tres partes. Soy consciente de que la foto provocó grandes reacciones en los medios alemanes, pero a pesar de que algunas personas pueden acusarme de mentir o ser deshonesto, la foto no tenía ninguna intención política, señaló el futbolista de 29 años. No tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con el respeto a la más alta función del país de mis padres. Mi oficio es jugador de fútbol, no político, y nuestro encuentro no era ninguna aprobación de una política u otra, añadió. Mesut Ozil disputando un partido con la selección de Alemania, AFP, poco importa el resultado de esta elección o de la precedente, de todas las formas habría hecho la foto, añadió el antiguo jugador del Real Madrid. Ozil se quejó en su carta de la falta de apoyo de la Federación Alemana de Fútbol, DFB, en estos dos últimos meses, lo que más pena me ha dado ha sido el maltrato que me ha infligido la DFB y su presidente Richard Grindel. Mientras que intentaba explicar a Grindel mi herencia, mis ancestros y, como consecuencia, hacerle comprender las razones que me llevaron a hacer esta foto, él estaba más interesado en hablar de sus propias posiciones políticas y de rebajar mi opinión, señaló Ozil. Mesut Ozil durante el partido de Alemania ante México en el Mundial de Rusia 2018, Jan Media, no serviré más como chivo expiatorio, de Grindel, por su incompetencia y su incapacidad para hacer correctamente su trabajo, señaló el futbolista, que ha disputado tres Mundiales, 2010, 2014 y 2018. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Mesut Ozil deja selección alemana Arsenal Premier League Racismo.